Música Ubicado en el frente norte de San Antonio se encuentra Puerto Panul, una empresa de capitales chilenos que es uno de los principales terminales de graneles sólidos limpios del país. En 2013 Puerto Panul fue el terminal del país que transportó más carga de graneles limpios bordeando los 2.300.000 toneladas. Entre las cargas principales de Puerto Panul figuran el maíz y el trigo, productos en los que Chile no es autosuficiente y que debe importar desde Argentina y de otros productores externos. Por lo tanto, si nosotros no tuviéramos una logística como la que se ha montado, no alcanza al 20% la producción nacional para abastecer los requerimientos de los molinos ni de la industria de producción animal. O sea, uno o dos meses nos quedaríamos sin par. Exactamente. Nosotros atendemos casi el 100% de la industria molinera entre la sexta, quinta y región metropolitana, que representa el 70% del consumo de harina en el país. Puerto Panul también abastece en casi un 90% los alimentos que necesita la industria nacional productora de carnes destinadas a la exportación, lo que permite agregar valor a la economía nacional. Hoy día Chile es un país exportador de carne, de cerdo, de pollo, de pavo, y todo este grano constituye el insumo para la producción de alimentos. Es muy importante, si ustedes consideran que este es un país que importa la mayoría del insumo, luego transforma el insumo en alimento, en carne, y luego exporta eventualmente a los mismos orígenes de donde traemos los granos, con éxito y desplazando a competidores. Hoy día en seis meses se logra engordar un cerdo para llegar a un peso estimado de 125 kilos. Ese nivel de eficiencia permite a la industria nacional competir en los mercados de China, Corea, India, Europa y Norteamérica. La eficiencia de Puerto Panul es un factor importante en la cadena de valor, y ésta se logra gracias a inversiones en tecnología y a una eficiente logística, que han permitido aumentar la velocidad de las transferencias. Nosotros veníamos con velocidades de transferencias cercanas a 7.000 toneladas día, y hoy día estamos en un promedio de 10.000 toneladas día de velocidad. Hicimos una inversión importante el año 2013, una segunda grúa, y estamos apostando a crecimiento cercano a los 12.000 toneladas día. Nos encontramos en la parte superior de la grúa FAM, que tiene una capacidad de descarga de 750 toneladas hora. Imagínese usted que con dos paladas y medias de esta grúa, se carga un camión de 30.000 kilos. En un buque vienen 40.000 toneladas, y se necesitan 1.600 camiones para descargarlo. ¿Imagina usted entonces cuánto trabajo directo e indirecto genera Puerto Panul? Probablemente el común de la gente no sabe, pero atrás de los camiones hay mantenimiento, venta de repuestos, hay mucha gente que vive, las familias que viven de los empresarios transportistas. Acá tenemos muchos microempresarios dueños de su propio camión, y por lo tanto generamos mucho empleo y mucha actividad económica en San Antonio. Nosotros recibimos aproximadamente 80 barcos anuales en este puesto, y como digo, generamos una actividad logística relevante. Además, no solo se despacha, también se almacena, por lo tanto hay actividad de almacenaje, actividad económica que genera otros beneficios marginales a la comunidad de San Antonio. ¿Qué significa un paro, o paros tan largos como los que hemos tenido para ustedes y para toda la cadena de valor? Es muy lamentable porque evidentemente que genera una inactividad para gente que vive, por ejemplo, del transporte que nos atiende el puerto, significa también volúmenes que redundan en el bolsillo de nuestros trabajadores que tienen un componente variable importante en su remuneración, finalmente constituyen una pérdida para los empresarios que han confiado en este proyecto, que han hecho inversiones importantes, pero sobre todo genera una inseguridad y una inestabilidad y una falta de credibilidad de los puertos chilenos. Y eso en el corto plazo no se nota, pero va generando un nivel de desconfianza que en el mediano y largo plazo nos va a pasar la cuenta. ¿Qué le diría a las nuevas autoridades? Porque esto podría repetirse en el presente, en el futuro. Yo creo que es fundamental que las autoridades trabajen más de la mano, no solo con los trabajadores, que creo que es un tema que lo han hecho, sino que también con la empresa. Tiene que haber una mesa de tres patas acá. Y me parece que quizás lo más interesante de esta entrevista es un llamado a las distintas patas de esta mesa a trabajar en forma conjunta en beneficio mutuo, pero creo que a los trabajadores y al gobierno. Me parece que todavía ahí estamos en deuda. Si queremos tener un país desarrollado, queremos tener trabajadores contentos y empresarios satisfechos, necesitamos todavía trabajar en muy mancomunado y creo que ahí al gobierno le cae una labor importante. No importa qué gobierno sea, si es de izquierda o derecha, pero creo que si queremos un país desarrollado, necesitamos trabajar las tres áreas mancomunadamente.